Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video YouTube les notificará. Muchas gracias y ahora si continuamos con el video. Últimamente todos hemos escuchado hablar del famoso cantante y sus corridos tumbados, me refiero a Peso Pluma, bueno pues parece que Peso Pluma tiene un fanático muy especial y uno que definitivamente no es ordinario, nos referimos a Donald Trump, Trump publicó en Twitter esta mañana que era fanático del cantante mexicano Peso Pluma, sin embargo tras la publicación recibió fuertes críticas por lo que borró su publicación y se retractó de ser fan de Peso Pluma, el Twitter de Donald Trump decía amo a Peso Pluma, él compone la mejor música del mundo, que a Donald Trump le guste Peso Pluma es un poco contradictorio, esto demostraría que Donald Trump sufre del trastorno de personalidad múltiple y que él tiene serios problemas mentales, esto puede ser algo perjudicial para Trump ya que recordemos que él es candidato a las elecciones presidenciales del 2024 y esto podría provocar que muchos americanos no votaran por él, otra teoría dice que Donald Trump estaba borracho o que incluso estaba teniendo alucinaciones cuando dijo esto, no sabemos si realmente Donald Trump es fan de Peso Pluma, pero sin duda la publicación que hizo esta mañana será todo un misterio durante mucho tiempo.